Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol. Yo hoy deseo compartir con ustedes un curso básico de computación ideal para principiantes y para aquellas personas que están estudiando o desean aprender lo que es armar un computador. Bueno, este curso, como vemos acá, contiene manuales, que contiene definiciones y algunos videos, videos prácticos, tutoriales donde se nos enseña a cambiar componentes de la CPU en el computador. Este, como les había comentado, trae muy buenos manuales como por ejemplo armado de computadores, Windows 7, que es Windows 8, que es lo que es la memoria RAM y que es un sistema operativo. Si nos vamos acá al inicio, al inicio entonces, acá, este es el gabinete, esta es la parte interior entonces de la CPU y en estos puntitos, si topamos nosotros y hacemos clic, nos va a direccionar a la parte donde las unidades ópticas, por ejemplo, y acá podemos ver entonces las partes principales de la CPU, que es la tarjeta madre, el procesador, la fuente de poder y la memoria RAM. Bueno, en este curso práctico se puede aprender a cambiar estos componentes. Por ejemplo, que acá hay un manual que en la memoria RAM, pulsamos ya que nos abre el manual, y un video explicativo que es la placa madre, el procesador, también conocido como placa madre, el madre. Voy a pausar, acá se explica qué es lo que es lo que es la placa madre, y acá hay un manual también que es el sistema operativo. Y definiciones como les había comentado, bueno, si desean descargarlo, yo les recomiendo desactivar el antivirus por unos minutos al momento de la descarga y cuando apliquen el programa. Es un programa interactivo, como había mencionado, básico, pero trae muy buena información, los manuales son muy buenos, y desea compartirlos con ustedes. Y en la descripción del video entonces aquí van a encontrar el link para poder descargarlo. Espero, desea de ayuda, ya porque lo hice con ese propósito, para poder ayudar en algo. Y se explica entonces de forma muy fácil, en forma muy fácil, los componentes básicos del computador. Y como ven, no tiene ninguna ciencia en usarlo, solamente vamos acá apretando los botones, haciendo clic, y donde suena, acá está, entonces lo direcciona a la página. Bueno, espero lo disfruten, y los dejo hasta la próxima, una próxima oportunidad, Marisol.